¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal ¡Hola amigos y amigas! Y os voy a dejar con un vídeo bastante, bastante surrealista que en su momento no sabía ni que había un cheto de este calibre ni en mi equipo, vaya Como digo, estaba jugando en directo con la skin esta, el nuevo bundle que han secado de Rick and Morty que está súper guapo y tío que literalmente tenía un personaje en mi equipo que iba pero súper cargado, ¿eh? Y como digo, no me había dado cuenta hasta la tercera ronda de que tenía un cheto de un calibre bastante, bastante potente en mi equipo. Así que bueno gente, no me voy a entender más, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece el vídeo es largo, pero como digo empezamos directamente con los 8 en la tercera ronda Dejadme abajo en los comentarios si os habéis comprado o no, la skin de Rick and Morty que la verdad que está súper chula Y nada, que os dejo con el gameplay, vamos allá ¡Lecho! A ver, me voy a tirar me voy a tirar una granada y lo vemos, ¿vale? ¿Quién es el... ¿Quién es el... el CLEO este, no? Nivel 24 Buenas, Rommel, tengo 15 años Tengo 15 años, Rommel ¿Subirías otro contenido? Pues no, tío No, no subiría otro contenido ahora mismo Me va a matar yo mismo, ¿vale? Ok ¿Quién es? Vale A ver No puede ser No puede ser, ¿verdad? El pavo lleva más mierda que pegarle a un perro, tú Mira, mira, mira A ver Está ahí tumbado el pavo, ¿no? Ojalá que esté ahí tumbado el pavo Te lo juro que hago un 24, ¿verdad? Como está ahí Está ahí tumbado el pavo No puede ser, ¿verdad? No puede ser ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Qué malo que es el pavo, tú! ¡Qué cojones, tío! ¿Cómo puede ser tan malo, tío? ¡Mira, mira, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, cabrón! ¡Joder, tú! Mira lo que me hace para el piquito ¡Ja, ja, ja! ¡Pulo exagerado, hermano! ¡Qué cojones, tío! ¡No puede ser verdad! ¡No puede ser verdad, tío! ¡No, no, no! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! Todo descarado, tío Pero como la gente es tan descarada ¡Wow! ¡Es súper descarado, eh! ¿Qué cojones, tú? ¡No, no! ¡Me encuentro un hacker jugando con la esquina y le cae morto! ¡Y mira, mira, mira! ¡No, no! ¡Pero no puede ser cierto esto que quiero decir! ¡No puede ser verdad, eh! ¡No puede ser verdad! ¡Dos por uno, Adriano! ¡Vamos! ¡Cien por diez! ¡Hermano! ¡No puede ser verdad, eh! ¡Qué cojones, tío! ¡Wow! ¡Hostia, mira, mira, mira! ¡Hostia, quiero ver qué hace! ¡Quiero ver qué hace! ¡Míralo, míralo! ¡Toma! ¡Míralo! ¡Cómo disimula! ¡Es que lo intenta disimular! ¡No, no! ¡Pero no lo intenta disimular! ¡Qué cojones! ¡No! ¡Esto descarado! ¡Quiero decir! ¡Esto descarado! ¿Habrá comprado cuenta? No, es una cuenta que se ha comprado el mismo porque está a nivel 24, ¿sabes? Si hubiese comprado una cuenta sería más nivel, ¿sabes? ¡Quiero seguir viéndolo! ¡Me puedo meter otra vez! ¡Me sacan de la partida si me mato otra vez, gente! ¡Es que quiero ver cómo mata a alguien! Porque lo único que estamos viendo ahora mismo es a una persona que simplemente está haciendo wildbanks a las paredes pero de momento no ha matado a ninguno ¿sabes? ¿Me puedo matar una segunda vez? ¿O no? ¿Me puedo matar una segunda vez o no? ¡Eh! ¡Wow! ¡Literalmente wow! ¡Qué cojones, tío! ¡Pero es muy descarado, eh! ¡Qué loco, tío! ¿Cómo puede ser la gente tan descarada, tío? ¡Lama! ¿Y por qué no se compra una cuenta? ¿No tiene dinero para comprarse una cuenta ya nivel 50? ¿Y por qué se pone cheto si no es nivel 50 en una blanket? No tiene sentido Ahora miras en la repetición a ver si estaba alguien ahí Ahora lo vemos, ahora lo vemos Pero, gente ¿Me puedo matar una segunda vez? Vale, entra a tope Vale, voy a entrar a tope Sí, sí, sí Vale, voy a entrar a tope Voy a entrar a tope 100% Vale Vamos a intentar acabar la partida rápido y luego vamos a ir al modo de repetición a ver al pavo, ¿vale? Voy a entrar de una ¿Quién es? ¿El CLO este, no? Vale, voy a entrar de una, ¿vale? Pero voy a entrar de una Es que míralo, estoy descarado, tío Lo malo, ¿qué hace apuntando a esta esquina, eh? Vale, voy a entrar, gente Voy a entrar y que me maten Vale, había un pavo ahí Había un pavo ahí y el pavo estaba ahí, ok Vale, ok ¿Ok? ¿Es el CLO, no? ¡Mira, mira, mira! ¡No puede ser! ¡Ya está, confirmado! El pavo lleva mierda El pavo lleva mierda Confirmado a 100% Lo que pasa es que es malísimo Es muy malo, es muy malo Nah, 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 nah Nah, nah El pavo es muy malo pero lleva mierda a 100% ¿Habéis visto que había un pavo detrás del refuerzo que era el kite? Le estaba disparando al kite, gente ¡Wow! Literalmente, ¡wow! ¡Qué loco, tío! ¡Qué loco, tío! ¡Qué puta locura! Y justo me pilla en un directo jugando con la skin de Rick a morder Tío, tío ¡Hostia! ¡Qué loco, tío! ¡Joder! No me puedo ni escapar de los hackers ni en un outranked, tío Jugando con la skin para dar show o tal, no sé qué para sacarme un vídeo que próximamente tendréis y demás ¡Tío! Y te lo juro que me encuentro a 80 ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, tío! ¡Ay! ¡Qué cojones! Esto descarado, tío What the fuck ¿Cómo se puede ser tan descarado, tío? Y ser tan malo Es súper descarado y malo ¿Sabes? No, no Es malísimo Es malísimo Es muy malo, tío De verdad Es muy malo Qué locura, tío Qué locura ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Qué loco, tío Es muy loca A ver si este pavo se muere, ¿eh? Porque yo qué sé, ¿sabes? Tipo, ir agachado, ¿sabes? Yo me pregunto cuál es el motivo principal de llevar hacks Que es lo que... ¡Ya! Bueno, no sé El dinero a lo mejor Primera partida con la nueva skin y me encuentro un cheater, tío Literalmente, tío Es que llevamos jugando una hora, tío Sí que será la tercera partida ¿Sabes? Será la tercera partida Jugando con la skin de Rick and Morty, gente Y te lo juro Que en la tercera partida Sin yo quererlo Nos encontramos a un cheto Bro, qué de locos ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Lava! Lo peor es que ganamos, tío Qué loco Nah, le voy a pegar un tiro al cheto, ¿vale? Le voy a pegar un tiro al cheto Y vamos a ganar la partida 100% Y ya está Simplemente eso ¿Vale? Voy a salir Le voy a pegar un tiro al cheto Le voy a pegar un Un tiro De una Sin que se lo piense O incluso A ver, si se pone el delante Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Lo voy a hacer como lo hacía antes ¿Vale? Voy a disimular Que le pego sin querer Vale, me voy a poner delante del cheto Mira, 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 mira Míralo, míralo Es que encima vaya nombre de mierda, bro Es que lo intenta, tío No, es que Bro, me quiero Nah, 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 nah Lo que quiero Vale, voy a hacer Ponerme delante del cheto Y quiero que me mate él, tío O que lo mate yo O lo que sea Es que el pavo es muy malo, chavales Entonces yo creo que Hasta él mismo Me puedo matar Me puede matar, ¿vale? Ok, me va a poner delante suyo Ok, va A poner delante suyo Ok, a ver qué me hace el pavo A ver qué me hace A ver qué me hace Mira cómo se mueve Se hace una puta rata Pero ¿Qué me vas a pegar? Pero bueno Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a ver esto Por supuesto Se le puede reportar tipo CS O no Ah, la han matado Bueno Pues un hacker, chavales Que Como digo Pues la verdad que Bueno Es muy malo, ¿no? Llevar a jugar al hacker Cuando empiezas a jugar a un juego No es bueno ¿Por qué? Porque cuando poco a poco Vas conociendo el juego Ya te ha maneado ¿Sabes? Entonces No tiene mucho sentido Jugar al juego Ponerte mierda Y que Al mes O a la una semana Ya esté maneado Vamos a ver Quiero decir Muchos ese tío No tiene ¿Sabes? Nada Efe La verdad Efe Vamos a ver Qué le podemos hacer más Quiero Quiero hacerle algo Quiero hacerle algo Sinceramente Quiero hacerle algo Quiero que quede gracioso Que triste Que ni con hacks Seas bueno Literalmente Es súper triste Que haya gente así En el juego Y que como digo Sea gente que No sé ¿Sabes lo que te quiero decir? Es gente muy ¿Sabes? No sé La verdad que no sé Y como digo Pues mira Pues encima jugamos Con la skin De Rick and Morty ¿No? Ah Que se ha ido el pavo Que se ha ido el pavo Que se ha ido el chito Tú No puede ser verdad Que se ha ido el chito Tú Ay Dios mío Lo han maniado Algo No lo han maniado ¿No? A lo mejor Lo han impulsado Por el battle Ahí este Es capaz Hermano Cuidado Que ese tipo Te hace spawnpick En la ventana De las que hacielos Tío Te lo juro Tío Ay Dios mío Vaya tela Que en mi tercera partida Jugando con la skin De Rick and Morty Me encuentra un cheto Lo mejor que me ha pasado En la vida Te lo juro No el pavo se ha ido De la partida Gente Era un nivel 24 Tío Que cojones Bueno pues nosotros Vamos a intentar Ganar la partida Igualmente También te lo digo Ya que estamos Vamos a intentar ganarla Vamos a intentar Sacar A relucir Esa skin De Rick and Morty De smoke Así que como digo Vamos a ver la caña De hecho Vamos a ver Que podemos hacer Vamos allá También te digo Voy a jugar agresivo Hay que llevarse Una kill Rápido Y ya que aprovechamos Que tenemos la FMG Y el pepinillo este Que me acompaña Que me da La seguridad Que necesito En mi planeta Pues como digo Ya está ¿Sabes? Vale Vamos a ver Que tal Gente le echo Nada Ni que fuera eficiente El battle Sí Yo creo que Tarde o temprano Acaban cayendo Los chetos Por lo menos Tarde o temprano Acaban cayendo 100% Yo creo que sí Tío Yo confío mucho En el battle Y confío mucho En Ubi A lo mejor Estoy tirando Exceso de confianza Pero Te lo veo en serio Tipo Confío en Ubi En ese sentido ¿Sabes? Vale A la gente Ojo con el pavo este Porque va a rusear Muerto a una Tengo un pavo en pitos Y otro en office ¿Eh? No 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 Efe Tío Nada Está bien Igualmente Nos trae Está bien Chavales No pasa nada La verdad Poco más Se puede hacer Somos cuatro Yo tampoco estoy Aceptado Hoy las cosas Como son Pues bueno Se perderá Y ya está No pasa nada ¿No? Es lo que hay Vale Pues nada Pues vamos a acabar Con la partida Gente También os digo Una cosa No me lenta ¿Eh? Ganarla La verdad Porque me quiero ir A ver el modo Repetición Así que vamos a rusear Ay Por lo menos Me llevaba uno Tío Efe Que han ido todos Como perros ¿Eh? En cuanto han escuchado La La explosión Quiero perder ya la partida Básicamente porque Quiero irme al modo Repetición Y ver como Ese pavo Confirmar Cien por cien Aunque ya está Confirmado Que lleva mierda ¿No? Así que como digo Pues simplemente Que Quererlo confirmar La verdad Espero no ganar Esta ronda Como digo Pues si La vamos a ganar Soy Tan desgraciado Que vamos a ganar La ronda Chavales Es lo que hay Pero bueno Si ganamos la partida Pues Pues F ¿Sabes? Si ganamos la ronda Pues F Es lo que hay El C4S Se come Buena kill Va Yo creo que se la hace El Katskan Yo confío en el Katskan Te lo voy en serio Fuera bromas Confío en mi demasiado ¿Os habéis creído que se la hace? Se lo puedo hacer En verdad Si ahora mismo Se carga Al Fucie Que está aquí Ganar La tiene hecha Y yo creo que Ya está Ya sabe que está ahí ¿Sabes? F Pues nada Pues 4 para 5 Y hemos ganado Lecho Está bien igualmente Nice Pues nada Pues vamos a ir a ganar la partida Vamos allá Ya que estamos 4-4 Vamos a hacer el esfuerzo ¿No? Ya que hemos llegado al 4-4 Vamos a hacer el esfuerzo De ganarla A los del otro equipo Pues sin más Pero joder Fíjate que yo Ni me había enterado De que tenía un hacker en mi equipo Y era tan descarado Y me lo ha tenido que decir el chat De que he estado disparando A parada y reforzada Llegar Fijaos Hasta que punto llega la gente Que se mete Chetos Sin saber Cero del juego Quiero decir Esta persona Que hemos tenido en mi equipo Sabía cero del juego Y yo pienso Y espero que como digo Me habéis dicho antes Que vosotros no lo creéis Pero yo si creo en el Battle.i Yo creo que a esta persona En una semana Dos semanas A lo mejor como mucho Estará baneada No lo sé A lo mejor Tiro por exceso de confianza Pero supongo Y creo Y quiero esperar De que esta persona Será baneada Antes de que llegue a nivel 50 Para rankear ¿No? Entonces pues bueno Simplemente eso ¿No gente? La verdad que Me ha sorprendido Tío No le estaba dando importancia Porque me estaba enfocando Más en la skin ¿No? Porque Joder Mola mucho ¿Sabes? Y me quería enfocar Este directo Que he hecho Bueno Que hice en el día de ayer ¿No? Cuando estáis viendo esto Pues me quería enfocar En la skin Pero bueno La verdad que Ha acabado Pues jugando Hemos acabado jugando Con la skin Y jugando con un cheto En mi equipo A nivel 24 De locos Impresionante Es muy fuerte La verdad Es muy Malditamente fuerte No me lo esperaba Pero si La verdad que si Vamos a ver Que vamos a hacer Vamos a jugar pasivo Es que No me va muy bien El hero 6 De FPS Y demás Así que Pues bueno Intentaré hacer Lo que pueda La verdad Así que nada De hecho Vamos a quedarnos Aquí Ojo con pitos Y demás Que pueden lucear Que esta gente Pues lucea bastante Está muy guapa La skin Y el pepinillo La verdad Que me va a dar La suerte El pepinillo Me va a dar La suerte Para ganar Esta partida La verdad Joder Hermano Malo Marta esta De locos Esto Ah no vas a piquear Chavales Hostia ¿Vara? ¿Vara? Hay un pago Aquí Hay un pago Mardo Me ha entrado Ha entrado al site Hay un site Que te mueres Crack No Aguanta amigo Vale Ha ido Por atrás Bueno No se Que va a hacer Está plantando Ha dejado de plantar Malo Malo Vamos Y acabamos la partida Ganando Siendo 4 Y con la skin De Rick and Morty Let's go De Rick and Morty Nice Que buena Chavales Nosotros aparecemos Ahí a la izquierda Toma La mejor skin La más guapa De todas las que hay De todas las 3 Que hay Dios Si señor Que buena Tío Que buena partida Gente Impresionante Con un cheto En el equipo De locos De